Arrancan los competidores de la última competencia, la partida es perfecta, salta rápidamente el argentino Dubai Key a la punta, ataca por dentro Quick Tempo, viene a presionarlo, se le acomoda solamente a cabeza, en el tercero intenta movilizarse Artemu City Limit, en el cuarto está el callo Mystery Messenger, junto al número dos el callo Goal, luego viene apareciendo el ocho, el caballo Luzumi Shift, dejando al siete el caballo Citrus Bars en la última colocación, Quick Tempo por la baranda, Dubai Key por el centro está en cabeza a cabeza, Artemu City Limit los viene cazando, el tercer lugar en 21-1, el parcial para el primer cuarto de milla, en el cuarto intenta movilizarse el número siete Citrus Bars, al quinto por la parte de este aparece el callo Luzumi Shift, después viene apareciendo el caballo Mystery Messenger y el dos sigue último, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goal, Domina Quick Tempo, ataca por fuera el caballo Dubai Key, Dubai Key por el centro intenta desplazarlo nuevamente, Artemu City Limit está en el tercer lugar, en el cuarto mejora por dentro Citrus Bars, Dubai Key vuelve a tomar la punta, ataca el siete por la baranda, Dubai Key está adelante, insiste el siete, pero tarde, ganó el argentino Dubai Key en gran carrera, segundo Citrus Bars, tercero Artemu City Limit, cuartos para Quick Tempo, tremenda carrera del fenómeno chileno.